¿Está bueno? Sí, sí, dolor, bueno, mucha fiebre, fiebre muy alta, dolor detrás de los ojos, fuerte dolor detrás de los ojos y también fuerte dolor de huesos, de las articulaciones, así que aquí es importante. Ya la tengo a Sofí, Fede. Bueno. Le saludamos, Sofí, ahora a ver si estás, ¿cómo está Miami? Welcome to Miami. Acá estamos, viento norte, Marce, se levantó el viento norte por acá, pero bueno, estaba anunciado eso, lo positivo es que por lo menos hoy va a haber algo de viento, claro, el viento es norte, pero bueno, es lo que hay con este clima tropical que estamos teniendo y con una sensación térmica de 39 grados a esta hora, la sensación térmica ya llega a 39 grados. Así que imagínense lo que va a pasar más al mediodía, a la siesta, ¿no? No, tal cual, Sofí. Sofí, ¿salís con protector de, no, con repelente a la calle vos ya? No, no, repelente no, protector siempre, eso sé. Protector solar, sí, pero repelente no. Todos los días me pongo protector a la mañana. Claro, repelente no. Pero repelente me olvido, sí, no lo tengo tan... Porque viste que hay muchos casos de dengue, Sofí. Tal cual, tal cual. Estamos averiguando eso, qué pasa en Córdoba capital, y me dicen que es impresionante la cantidad de consultas que hay en el hospital Rawson, y que estaban tratando de abrir una carpa alternativa de asistencia. ¿Se acuerdan cómo había antes para el COVID? Sí. Bueno, lo mismo para el dengue. Ah, estamos complicados, porque veíamos recién las imágenes, Sofí, de lo que el doctor Atienza publicó en su cuenta de lo colapsado que está el hospital de niños de Córdoba, que hay niños por todos lados, en el piso. No, no está colapsado. Eran consultas nada más. Hablé con enfermeras que trabajan allí, en off, y me pudieron confirmar que de una sala donde hay 30 niños, hubo uno que estaba en sospecha y al final era gastroenteritis. No hay casos graves. Hay consultas, pero no son con gravedad los niños. Bien. La gravedad está pasando en los adultos, en el hospital Rawson. El hospital Ferreira está superando, por lo que me pudieron comentar, las 100 consultas por día respecto a dengue, ¿no? Y muchos ya con gravedad, con hemorragia, ¿no? Así que la alerta está puesta en los adultos. Bien, 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 Sofí, bien, bien. Estamos actualizando toda la información con respecto a ese tema, que es uno de los temas más fuertes, y era fuerte el video del doctor Atienza, justamente mostrando la situación actual. Como decía Fede, recién que hay muchas consultas y piden que, por favor, bueno, si no tienen grandes problemas, que no se acerquen todos, porque la verdad que colapsa todo. Que no asistan a los socomios. Además, Marce... Sí, Fede, te escucho. Quiero sumar también que aquellos que tienen comorbilidades, no sé si lo dijo Sofí, porque así me enganchó, son los que tienen mayor riesgo también de sufrirlo, digamos, porque, de hecho, las personas que han fallecido son personas con comorbilidades. Entonces, tiene además un grado de importancia que hay que remarcarlo. No podemos subestimar esto porque se puede ir de las manos, Marce. Tal cual. Así que, un momento, estuvimos ahí con la pandemia, bueno, esto hay que prestarle atención porque vienen creciendo de manera exponencial los casos en dos meses, casi 2.600%. Entonces, bueno, hay que estar atento a eso. Tal cual, tal cual. Bien, importante. Gracias por la suma. Sofí, bueno, contame ahora el calor que está haciendo la ciudad, la gente que dice, porque, viste que la situación nos ha pasado por arriba la humedad, Sofí. Y no estamos acostumbrados a esta humedad. Terrible. Todos me preguntan cuándo va a llover, pero está totalmente despejado el cielo azul. Está precioso el cielo. Así que no se aproximan lluvias, por lo menos para el día de hoy. Hay alertas para Córdoba Capital, para la siesta, 7, 8 de la tarde. Pero, claro, las lluvias están todas confirmadas, 90% de lluvias para el jueves, viernes, el domingo también. Hay muchas prioridades, pero por ahí eso puede cambiar porque si descarga todo antes, no va a llover el fin de semana. Pero por lo pronto, como vos decís, lo más rápido que sería la lluvia es recién miércoles por la noche, el día jueves. Y el día jueves entra un frente frío, ¿no? Ah, bien. Eso es para, claro, para traer tranquilidad a la gente. Mucho viento norte, que es lo que te iba a comentar justamente que había leído de meteorólogos que habían anunciado eso para el día de hoy en Córdoba. Bueno, se está viendo este viento norte hoy que trae tierra porque, bueno, y sigue, por supuesto, con el calor. Hoy a la mañana 30 grados ya hacía térmica, Marcelo, ¿no? No, increíble, increíble, increíble. Nunca bajó. Ah, ¿qué le pasó? Tal cual. Nunca bajó la temperatura. ¿Qué le pasó a la temperatura? Chicas, ¿cómo las trata la humedad? Este calor. Muy tremendo, mucho calor. Muy pesado, ¿no? Muy pesado. ¿Y cómo se sobrevive? ¿Qué están haciendo? ¿Saliste a caminar, a hacer cosas a la mañana? Buscar precios. Ah, también. ¿Otro tema? Otro tema, sí. ¿El clima no ayuda para buscar los precios? No, nada, pero bueno, hay que buscar, no queda otro. Bien, bien. Bueno, y con agua, me imagino, ¿eh? Mirala, ahí está la botita con agua y limón. Ah, limón le ponés. Muy bien, se trata mucho, es verdad. Y fresquita. Y fresquita. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, pobre, me dice, y buscar precios también. Salen a caminar, salen a... Y hay que aprovechar las liquidaciones. ...las compras a la mañana. Claro. Claro, a quien aprovechó acá las liquidaciones de este grupito. Mirá, aprovecharon los precios, chicas. Cada una no bajan de tres bolsas, les digo. ¿Cómo les va? Aprovechamos. ¿Dónde son? De Mendoza. De Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. El buen vino, por favor. Ay, vi ese video de ayer que se rompió un tanque de vino. Y no sé cuántos litros se perdieron de vino. Ay, ¿cómo no? Ay, chicas, por Dios, terrible. ¿Cómo les trata el calor? La humedad. Mucha humedad, mucha humedad. No, bueno, como Mendoza, como Mendoza. Sí, 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 sí. También está así en Mendoza. Sí, 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 sí. Dicen que tembló ayer. No sé, dicen que tembló ayer. Ah, mirá, ajá. ¿Y ahora que se van a la pileta o no? Sí, sí, seguramente tenemos pileta. A la tarde la pileta. ¿A la pileta en el hotel? Sí, en el hotel, sí, sí, sí. El sol divino, se los recomiendo. Bueno, ¿y qué se llevan? ¿Alfajores de todo? Regalitos, remeras. Hermoso. Todas las bolsas que tienen, Marcelo, impresionante. Ah, increíble. Bueno, mucho viento ahora, ¿eh? Mucho viento, pero hermoso. ¿Y qué se lleva el hombre acá? Agua, mirá. Porque el vino ya se lo toma todo. No, me lo compro. ¿Tomaron todo el vino? Ella, se toma una botella sola para ella en la mesa. Ah, yo pensé que me iba a decir que el vino deshidrata. No, es porque no hay más. ¿Subiera o estaríamos con vino? No, compra todos los días para el almuerzo. Ah, el almuerzo con un vinito. Obvio. Y el champancito. No, mentira. ¿A la noche con champán? Obvio. Yo pensé que me iba a decir, al mediodía tomar agua y a la noche vino. No, no. No se puede tomar vino de noche. Y después, en la noche, según Rachel. Nos sentamos en el parquecito y nos tomamos un champancito con los compadres. Ah, champancito a la noche. Obvio, sí. Y acá de vacaciones también, me imagino, igual. Obvio, divina. Es la primera vez que venimos en colectivo. Venimos en colectivo. Siempre venimos en... Están manejando, relajados entonces, ¿o no? Sí, sí, sí. Así que ahí es divino. Lindo. Realmente hermoso. El hotel soñado. Ah, bueno. A disfrutar, chicos. ¿Hasta cuándo se quedan? El viernes. El viernes creo que es la última noche. Ah, ok. Ah, les queda toda la semanita todavía. Estamos a martes. Sí, gastamos también. No pensábamos gastar, pero gastamos. Se liquidaron el dinero. Bueno. Y es poco lo que hay. Claro. Está seca la plaza. Lo poco que hay lo liquidamos. Lo liquidamos, claro. Pero bueno, es lo que hay y lo disfrutamos. Bueno, pero cuidarse con este calor, ¿eh? Mucha agua más que... Mirá, mirá qué vida que los tiramos los jubilados. Bueno, cuídense, que anden bien, Mendoza. Gracias, chavas. Ay, qué aparatos. Qué divertido esta gente. Qué personaje, so. Qué personaje, qué personaje. Me desvío del tema. No importa, no importa. Pero el vino es charlar con la gente. Claro, viste que dicen que toman vino todos los mediodías. No, no, está horrible. Qué divertido. Claro, después duermen la siesta. Claro, claro. Tienen que tener cuidado con el vino porque no es recomendable. Igual que usted, me dicen por acá. ¿Para quién? ¿Para quién no es recomendable? Pero no, qué pavada. Recomiendo el vino, chicos. El anti-Rachel es, Sofía. Recomiendo el vino. Tiene que escuchar la Rachel que cuenta todo. No, no, no. Que no me escuche a mí la Rachel y yo no la escucho a ella. Hagamos eso. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le trata el calor? Eso estamos hablando. Ay, la tiene loca el calor. La tiene loca. Ay, no. Eso no quiso hablar. Se enojó. Se enojó. Sí, no, sí. Hay gente que... No, no. No. Lo peor que te pueden hacer, Marcia. Está mal colorada, por eso quería hacerle nota. Claro. Hay gente que está loca, definitivamente. Me encanta, Sofía. Esa es la actitud que hay que tener con los locos. Vaya, siga sola. Camine sola. ¿Pero qué dice el Fede? ¿El Fede dijo algo para que no lo escuchaste? No, ¿qué es lo peor que te pueden hacer? Como un movilero que te den la espalda y que lo tengas que andar corriendo. Te sentís muy mal. No se hace eso. Que la gente lo sepa. Yo no estoy acostumbrada. Sí, pero no. No, para el medio que trabajo a nivel nacional en Córdoba, ¿sabes? Viste, ya. Uno está curado. Claro. Me encantó la respuesta, tú se la voy a sacar, ¿eh? Me encantó, sí, sí, sí. Esa es la respuesta, Sofía. Te hace mal. Te das mal por el calor. Te hace mal el calor. Chau. Ya. Anda caga. Sí, sí, la tiene mal. La tiene mal. Se fue enoja. El marido se reía. El marido, pobre, le dio vergüenza. Claro, pobre el marido. Y el marido me miraba simpático, pero bueno. Pobre el marido, ¿no? Y no se va a parar el marido porque lo rebontean. A ver, a ver la gente. No, 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 no. Claro, sí, sí, imagínate. Si me contestó a mí así, imagínate. Imagínate tu marido, claro. No, no vamos a hablar más, ¿eh? Pero a ver. Claro. A ver, señora, qué calor que hace, ¿no? Te sentaste en la sombrita. Sí, hace mucho calor. Está pesado. Bueno, pero vos estás divina. Tenés lentes, ahora te vamos a mostrar. Gorra, ¿no? Estás con calcita, cómoda. Porque vengo de caminar. Sí, sí, sí. Vengo de caminar. ¿Viste a caminar o estuviste caminando por el centro? No, no, salí a caminar hoy y después de muchos años salí a caminar. ¿Y por dónde caminaste? Hice toda la Vuelta del Cucú. Ah, acá. Y por el puente de Uruguay. Sí, sí, sí. Ahí salí. Y si tomaste agüita, ¿cómo hiciste para recuperarte? Y ahora me estoy yendo al departamento a relajarme. ¿Es de turista? No, no, no. Ah, ¿vivís acá? Yo de... No sé si vos te acordás de mí. Te reíste mucho de mí aquella vez. A ver. Cuando la selección en la Argentina salíamos acá a festejar el pueblo entero. Ay, qué maravillosa ese día, por Dios. La Argentina salió campeón y vos me hiciste la entrevista a mí y yo te dije que era de Corrientes, que ya vivía acá y me dijiste, ¿y qué vas a hacer el... Ay, cómo te acordás de todo, por Dios, qué memoria. Sí. ¿Y qué te dije? Y me dijiste, ¿y qué haces el sábado que fue a Argentina? Ajá. Y yo te dije, voy a hacer todos los días lo que hago, todas las veces que fue a que era tomar mate. Y comer mi tutuca para... Como cábala, claro. Como cábala y quitarme los nervios. Ah, ¿hirvió? Te reíste, te reíste de mí. Pero comer tutuca es genial. Para quitarme los nervios, ¿viste que era demasiado la emoción que vivíamos en esa fecha? Y hice eso. Y ahora estoy viviendo acá. Y ahora está bajando las tutucas. ¿Te acordabas? ¿Elegíste hace cuánto? Hace cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Hoy comiste tutucas? No, ya no. Era por el tema del... Ah, ok. O los nervios de la selección. Las emociones que nos demandaban las elecciones. ¿Ah, sí que saliste a caminar y temprano saliste a caminar porque hace un calor? No, no, no. Salí a las diez. ¡Ay, que aguante, che! Y ahora me gustaría... Me voy al departamento a cocinar. ¿Vivís por acá, por el centro? Sí, a tres cuartas acá, gracias a Dios. ¿Y disfrutas del lugar donde elegiste vivir? Es hermoso, maravilloso para la gente, para los turistas, para los correntinos que vengan a visitarnos, ¿no es cierto? Que es hermoso, Carlos Paz. ¿Cómo es tu nombre? Claudia Muñoz. Gracias, Claudia. De Teibaté Corrientes. Yo soy de la cuna del Pacuí, del Suruí, del río... Que te diga cómo se hace el verdadero tereré para un día como hoy. Ok, perfecto. ¿Cómo se hace el verdadero tereré para un día como hoy, Claudia? Por ejemplo, el tereré en sí es con agua. ¿Viste? Agua, la hierba y el yuyo que les quiera poner. Ah, yuyito. Por ejemplo, el yuyito como he sigo, en mi pueblo se utiliza el cocú, que es muy rico. Ah, miren, no, por favor. El cocú, desde la planta rompes, le ponen... A mí me gusta tomar el tereré en un vasito, eso, atero inoxidable, y en una jarrita de vidrio, con mucha agua. Agua y hielo. ¿No usas el mate para el tereré? No, 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 el mate es para el mate caliente. Te entiendo. ¿Y qué te parece cuando nosotros le ponemos jugo? Porque yo, viste, toda la vida le he puesto jugo el del sobre. No le aconsejo a nadie. No, es muy feo eso. Ay, vengo a ver. Me caliente, ¿quién? Por ejemplo, si no, lo otro que me hago es la limonada. ¿Sabés cómo la preparo? Es espectacular. Ay, contame. Todas las comidas que vos quieras, yo te digo, de corriente, te voy diciendo. Sí, sí, sí. El hago, exprimo limón. Sí. Le pongo un pedacito de jengibre. Sí. Mucho hielo. Sí. Le pongo azúcar, algo de eso. No, el otro. Elucorante. 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 Mira, me permití, te voy a hacer escuchar un... Espera, este, mira. Ah, me está por mostrar un video. Un chamamé. Bueno, mira, no, 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 un video. ¿Alguna yerba especial para el terereno? Mira, escucha, este es de mi pueblo. Ah, de tu pueblo. A ver, viejo. Cacatí. Cacatí, chicos. Si lo pueden buscar. No, pero creo que salta. Ahí está. Fijate que dice, ¿qué es nuestra cabrera? No, chamamé, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Claro. Bueno, ahí está. Mira cómo terminamos con chamamé, Marcelo. Ahí está, ¿eh? No se apucay, no se apucay. ¿Qué querés? Para cerrar. Fijate donde... Ah. Donde habla de mi pueblo. Ah, lo de la crita. Claro, se lo cortaste. Se lo cortaste. Sí, que ten cuidado que no salte... Que no salte el YouTube. Escuchá. No, no. Este momento es épico. Ay, lo describe todo. Lo describe todo. Todo lo que se ve corriente. Escúchame, Claudia. ¿Podés hacerme un sapucay? Sí, tomá aire. Tomá aire. Tomá aire. Le hablé primero y te baté. Ah. Escuchá. Escuchá. ¿Qué personajes que hay en esta ciudad? Mirá, mirá, ahí nos dedica. Mirá. Voy al trotecito cruzando el palmar, dice. Silbando bajito, pronto he de llegar. No, no, no. Todavía. Ya va a ser el sapucay, claro, claro. Ay, que diga que la traigia hago. El sapucay. Ija. Eh, ¿qué dicen ya? Vaya tu cosado el bravo, Santa Lucía. Vigilan tus aguas. No me matas, no me matas. Ya agradezco. Tomá, ya sé con el dedito. No. Qué miedo, ¿no? Escuchá. Este es un momento épico. Ese es mi pueblo. Ese es el pueblo. Y ahora es el pueblo. ¡Ajú! ¡Qué susto! Te cuento una historia. ¡Te asustaste! Me salió en el alma. Te cuento. Dice que los, eh, los Aloncitos es de corriente. Sí. Y siempre viene a los festivales acá en Córdoba. Y bueno, tengo una amiga acá que tiene cabañas. Sí. Y pararon justo en la cabaña de ella y me dice, yo tengo una amiga que es de corriente, una amiga que es de corriente. Sí. Y me dice, bueno, llevarla al festival que la queremos conocer y que se yo cuando me fui con mi amiga, nos atendió todo y me le digo a mi esposo. ¿A mi esposo? Sí, 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 él está en corriente, ahora ya regresa. Le digo a mi esposo, espero que no me pida a que grite un sapucay porque cuesta muchísimo. Es difícil, pero que me indiga venir a bailar un chamamé, te bailo cualquier chamamé te bailo. ¿Te pidieron? Ah, te bailas el chamamé como lo. Y me pidió, me hicieron subir en el escenario, me pidieron el sapucay. Nada, me muero. ¡Ay! Me reía las carcajas. Le hice pasavergüenza, sinceramente. Y me dice, y bueno, no importa, no importa, es una correntina, no le sale el sapucay, pero dice que me bailo cualquier chamamé. Eso sí, sos guapa en eso. ¿Te acordás de mí o no? Ahora me acuerdo. De la tutuca. De la tutuca. Se hizo viral ese en mi pueblo, todo el mundo se río. De la tutuca. Y ahí se vino a cambiar un poco. Es verdad. Era eso, la tutuca. Gracias, Claudia. A vos, que pases bien. Gracias, un besito. Un hermoso día y que ande bien. ¿Algún día quieran andar por corriente? Vamos. Vamos, corriente con vos. Tened todo el Paraná para ustedes. Vamos. Gracias, todo el Paraná para mí. Qué hermoso. Corriente tiene. Qué maravilloso. Gracias, gracias. Filmalo, Véctor, filmalo. Chao, Claudia. Chao. Qué lindo. Qué amorosa. Qué amorosa. Qué momento. No me acuerdo para nada de ella. No me acuerdo. O sea, ¿qué quieren que haga? Ahora no te olvides más. No voy a acordar que la tutuca. Ahora no te olvides más. Sigue hablando para que me siga hablando. Chao, Claudia. ¿Qué? Ahora no te vas a olvidar más. Olvídate. Después de todo esto, este es otro momento. No, ahora no me olvido más de Claudia. Claudia de Corrientes con las tututas. Con todo lo que... Este es otro momento icónico de la televisión carlos pasense, en el momento del que te hace el zapucay. Yo me asusté porque lo hizo de la nada, ¿viste? Pero bueno, lo dio todo, ¿eh? Lo dio todo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Presurante, presurante! Y el... No, lo dio todo. Lo dio todo. Mi vida, ella lo dio todo. Muy bien. Muy bien. Salió a caminar hoy, chico, a las 10 de la mañana. Es el calor, Sofía. Es mirable, te digo, ¿eh? Hay gente que le pega buena onda y hay gente que le pega mala onda. Bueno, pero es correntina, chicos. En Corrientes hace 80 grados. Claro, se me imagina. Tenés razón, Fede. Tenés razón. Claro, estás tranquila. Acá no es nada. Bueno, Sofía. No, claro. Acá no es nada. Acá no es todo. Bueno, Marcia, espero que haya servido. Hermoso. Que haya medido. Son los momentos más divertidos, Sofía. Que quedan en la historia. Después lo pasamos... Claro, la historia es de la gente. Después lo subo a TikTok, olvídate. Viralizamos de nuevo. Dale, subilo. Dale. Gracias, Sofía. Un besote grande. No, no, no. Besos, chicos. Nos vemos. Un besote. Qué momento, Fede. Qué lindos momentos. Espectacular. Esto es lo lindo del móvil en vivo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Y en una ciudad como Carlos Paz. Sí. Sí, sí.